¡Suscríbete al canal! 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 Esto me llegó a usted, tu madre me padece, agar Q. Me ilgente hasta tu hija, agar Q. ¡Un abrazo y corta banda! ¡Salucha, salud! ¡Dios mío, dicha! ¡Así, así, 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 así! Todos juntos te deseamos, un abrazo amigo mío, que lo pasé muy contento, al lado de tu familia. ¡Y esa botecita, otra botecita! ¡Llegamos a la tienda linda de Cinturanta, Huachocón, Patita y Pumpto, y el nuevo discurso, pues se va más grande. Yo cantando tu velado, junto, junto, para estos cantos, que están en toda la tienda, salud, salud, para estos cantos. ¡Gracias, canción, saludamos! ¡Algumoso Rubencito Ramos, autor y músico de la canción! ¡Vamos Rubén! ¡Produccionas, músicas, quichichas! ¡Gracias, ministra de la cultura! Contigo, ya necesito cancha, yo no había río dicho. ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Hora! ¡Y esa botecita, ya veo que esa botecita! ¡Como vuelve a la mexicana! ¡Con esa elegancia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, comida, me ha dicho! ¡Aquí, culero, nadie más caó! ¡Tú, culero, nada, la escuela! ¡Y la uña, la calle, ya está el mismo! ¡Al corazón, corazón, corazón! Tome conmigo, marita, o que conmigo me faltan Má en la cabeza, má en la cabeza, má en la cabeza, má en la cabeza, má en la cabeza Amado de su sala, chica, chica, así nos vamos a que tu banda, a tus patas, contigo que rimos tienes Adóta en la boca, adóta en la boca, conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo Para el mundo no me faltan ¡Vamos Blavis, Blavis, Pinto, Guamán! ¡Muchas gracias! ¡Sigan compartiendo esa bonita traducción, señores! ¡Así, así, 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 así! Mejor teba y tu curruta, mejor teba y tu curruta Mejor teba y tu curruta, mejor teba y tu curruta Con un chacarito con ti y mi abrita raro Néstor de la cruz, ¡salucha, salucha! ¡Síbe, fíbe, fíbe! Y con estas lindas canciones queremos saludar Gracias a nuestros amigos del Ministerio de Cultura A nuestros hermanos del Distrito de Pasos Que hoy están de libertario Un abrazo para todos ellos Vamos a ir Cuyama Pulinario, siempre con sesión Ay, ay, ay ¡Vamos, vamos, 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 Roger! Roger Aguirre, ese violín Juan Pablo Guataluco Y gracias a nuestros amigos de Provinción Esquilincha ¡Heggy Producciones! 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 Melaricha Borro Y la familia Pauquer Vamos Teresa Pauquer Eso Baila, baila, baila Los años a bolsa Santiago para todo el mundo Los años, baila, los Los años a bolsa Muchas gracias Sujuzúa Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Audio Jump Gracias a nuestros amigos de Ministerio de Cultura Gracias a nuestros amigos de Heidi Producciones El día de hoy están con nosotros De una manera pues llegando a todos los hogares De todo el Perú y el mundo entero Queremos agradecer infinitamente A nuestros amigos Que están en el exterior del país Gracias por apoyarnos Gracias por esos comentarios Gracias por darnos esos alientos de seguir adelante Con nuestra música Señoras y señores No podemos perder tiempo Aquí está Raíces Andinas Maestro Chimpa Chimbino Sobre todo Nuestro gran amigo Roger Aguirre En esta bonita oportunidad Compartiendo esta bonita transmisión En vivo Señores Vamos a presentar a Zuma Sonho Con bastante cariño Aquí está Señoras y señores Seguimos adelante Porque nuestra música No puede detenerse Aquí está Señoras y señores Presentamos A nuestro entequinar Sancionera Sintia Maris Cárdenas En la voz Zuma 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 Para bailar, para gozar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para gozar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! Para bailar, para bailar, para bailar, ¡hola! ¡Vamos, Soledad Rojero! ¡Venida a Dios y a Juan de Rojero! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Y sacan sus cervecitas! ¡A sacan su parejita, vamos! ¡Dios mío! ¡Cuánto cariño, en verdad! Gracias a toda la gente linda que están conectados a través de Heini Producciones. Cintia, buenas tardes. Bienvenida y gracias, de esta manera, pues, llegando a todo el Perú, a los pueblos más rincónidos de nuestra hermosa patria. Tu saludo característico para todos ellos. Claro que sí. Hola, hola, Jordicha. Y saludar a todos los marcos musicales, Chimpa Chimbino y sus raíces andinas. Y también hacerle llegar a todo nuestro público maravilloso. Un saludo especial para ellos, ¿verdad? Que nos están sintonizando en este momento. ¡Qué manera de llegar en esta situación de la pandemia! Y gracias, pues, al apoyo del Ministerio de Cultura. En esta bonita oportunidad llegamos gracias a ellos y gracias a toda la producción general. Gracias a nuestros amigos de Raíces Andinas llegamos a todo el Perú. Y el mundo entero. ¡Cintia! Claro que sí. Y agradecer al Ministerio de la Cultura, Inversiones, Quillincha. Gracias por el apoyo. Y no hay más que decir. Continuamos con Raíces Andinas de nuestro amigo Chimpa Chimbino, el viejito. Y lo bailamos, lo gozamos todos. Estamos con el resolvido de Agenda y Prodicciones. ¿Cómo está la Agenda Vida? Mercurio Prodicciones. ¡Papicha! ¡Oye, Paticha! ¡Ay, Arbelito! Allá en la capital de Lima, Mercurio Prodicciones. ¡Vamos, Mara Vida y Chamorro! 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 Mamadita es el rey para 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 el ¡Cantito guaita chau, guaita pari puspa! ¡Tuaira chau, amigua chau, pari chacu puspa! ¡Caichacu puspa! ¡Cantito guaita pari puspa! ¡Y en el Ministerio de Cultura, Raíces Andinas, el maestro Chimpa Chimino! ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau, amigua chau, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, 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 amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, amigua chau, amigua chau. ¡Cantito guaita pari puspa, 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 amigua chau. ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! ¡Ven y Prodiciones! ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! 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 ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica! ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! ¡Vamos, los amigos de la Química Prontológica Valdín! gente, moralmente, nos hacen llegar su saludo correspondiente a nivel nacional e internacional. Una vez más, otro saludo para ellos y nuestro agradecimiento para ellos. Cómo no, de verdad, agradecer a nuestro público maravilloso que nos están visualizando, de cada lugar que nos está viendo, ¿no es cierto? Y agradecer también al Ministerio de la Cultura por este apoyo. Ok, vamos a continuar entonces con Zuma Zonjo, tu muñequita solo para ti a través de Heidi Producciones. ¡Hola! A ver, a ver, ¿cómo se baila, eh? ¿Cómo se baila Zuma? ¿Cómo se goza Zuma? ¿Cómo se baila Zuma? Se baila Zuma ¡Zuma? ¡Zuma! Se baila ¡Zuma! se goza ¡Zuma! Con mi carnita, con mis canciones, estaré presente, si retornaré, no sabes decirme, cuál será mi suerro. Mañana no voy a pasar un rebote, pero no quiero, no quiero que haya llorado, no quiero que haya sufriendo, Diciendo que su manzongo se muere, me abandonó, porque llora ese corazón, Néstor, amores, amores salen la vida, no hay que enamorarse, para estar llorando. No quiero que haya llorado, no quiero que haya llorado, no quiero que haya llorado. No quiero, no quiero que haya llorado. Buenas sentimientos en tus canciones, India. Estas son nuestras costumbres y tradiciones. La vivencia de mi huancarolita, para producciones musicales y hincha. Mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. Ya me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. La vivencia de mi huancarolita, y mañana me voy a pasar un rebote, y mañana me voy a pasar un rebote. También conectados esta hermosa tarde, y gracias a los amigos de Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Punco, y el nuevo distrito de Cochabamba Grande. Nuestro saludo para todos ellos. Ya estamos en coordinación para presentar al santiaguero por excelencia, Eder Limaya de Villa Tintay. Un pequeño intermedio, nosotros estamos retornando con el santiaguero por excelencia, Eder Limaya. Y ya estamos retornando con el santiaguero por excelencia, Eder Limaya de Villa Tintay. Como siempre, y gracias a los muchachos de la Producción General, Heidi Producciones, ahora sí, todo está listo. Todo está listo, señoras y señores, para presentar al santiaguero por excelencia, Eder Limaya de Villa Tintay. ¿Qué tal entonces? Una vez más, reencontrándonos con toda la gente linda, con todos nuestros grandes amigos que aman, y aprecian mucho nuestro Santiago con Yungor. Vamos entonces, todo está listo, maestro Chimpa Chimbino. Somos raíces andinas del maestro, del legendario, el incomparable Chimpa Chimbino, señoras y señores. Vamos a presentar a tu santiaguero por excelencia, Eder Limaya de Villa Tintay. Por ahí me dicen, me están mandando piropos en las redes sociales, por favor, chicas, a controlarse. Muchas gracias, te ves muy lindo, me dice por aquí, muchas gracias, chicas. Y a toda la gente linda que está compartiendo nuestra transmisión. Siga dejándonos un saludo, por favor, estamos a través de Heidi Producciones. Gracias a los amigos de Mercurio Producciones, que también están conectados. Gracias a Papicha, Mercurio Producciones, a José Belito. Un saludo para todos ellos allá en la capital Lima, que también nos están visualizando. Gracias a nuestros amigos del Ministerio de Cultura. Ahora sí, todo está listo, señores. Todo está quedando preparado. Como siempre, queremos presentar también de manera muy especial a todos los integrantes, a todos los muchachos del marco musical. En el violín, nuestro amigo, el maestro Roger Aguirre, Rolando Aguatarunco, Israel Pacheco en el bajo electrónico, en las 36 cuerdas. Nuestro amigo Rubén Ramos, Rubencito Ramos, más con cariño. Rubencito Ramos, ¿no? El legendario Chimpa Chimino, Marlino de la Cruz, en la batería. Somos Raíces, Raíces Andinas. Cuando gusten. Y la tapa, la bracita a todos. Y nuestro abrazo fraternal para todos ustedes. Y la abrazo, arriba. Y la abrazo, arriba. Somos Heidi Producciones. Gracias al Ministerio de Agricultura. Gracias, Maestro Chimpa Chimino. Somos Raíces Andinas. Para Producción Esquilincha. Y el escenario, Eder Limaya. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Con tu santiaguero por excelencia. Eder Limaya. Por distintos caminos, yo vengo. Por distintos caminos, yo vengo. Con el gusto de cantar Santiago. Con el gusto de bailar Santiago. Y eso, y una botecita más, otra botecita más, una botecita más, otra botecita más. Vamos a ver, vamos a ver. Los espera la gente linda. De todo el Perú. Si tú no reconoces, hermano. Si tú no reconoces. Paisana, media hueleta, me iré cantando, media hueleta, me iré bailando. ¿Cómo pasó? Erlinda Peñalosa Larme. Señora. Lorenza Peñalosa Larme. ¿Cómo está el padrino, Luis Esquio? Zapato, 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 zapato. Y para ti, con mucho cariño. Carlin Gutiérrez, toda la vida por Jatuz Bata. ¡Feliz cumpleaños, hermanito lindo! Y queremos saludar al distrito de Pazos en su aniversario. Pronto estaremos por allá. Vamos Mario Suaznágar, Chimpa Chimino. Vamos Raya Aguirre, Rolando Guatarunco, Israel Pacheco, Rubén Ramos, Marlindo de la Cruz. Somos raíces andinas, en tu corazón, Perú. Yo soy Jordi Orticha, para ti mi amor. Para ti, con mucho cariño. Padrino Lindo, Padrino Lindo, Edgar Misarito de la Vida por Roma, Italia. Para William Barriota. Por Boracón Suba. Que hay daño, hay agua, acá a mí. Que hay daño, hay yaquich, acá a mí. Que hay vida y paga. Cállito, está nacido, Italia. Chállito, está salón. ¡Cállito, está nacido, está nacido, está nacido, está nacido, está nacido, para bailar, para gozar, para bailar. ¡Cállito, está nacido, está nacido, está nacido, para bailar. Y como están mis amigos, de Pompas Tallaqueja, como están la gente linda, de San Cabamba, eso. Para ti, con mucho cariño, Orlando Lima y Espinal. ¡Feliz cumpleaños, primito lindo! ¡Y que viva el santo! ¡Vamos, Carlín Gutiérrez! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! Con tu santiaguero por excelencia, Jalen Lima y Genevieve Tintay. Y gracias al respaldo del Ministerio de Cultura. Gracias, Raíces Andinas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lleva, lleva! En los mares, en los peces, en que los cielos, las estrellas, en tu corazón, mala banda, solo existe igual a las ciudades. ¿Qué dices eso? ¡Jamal no revires torres! ¡Sola la vida por Pachabamba grande! ¡Vamos, viva el santo Ávila! ¡En los Estados Unidos! Lloraré porque te quiero, a su vida porque te amo, no será porque no tengo amores, tengo tesoras. ¡No, vamos, vamos, vamos! Borrame de tu memoria, atacarme de tu pecho Dime gracias para siempre, no quiero volver a verte ¿Dónde vamos? Padrina linda, Carmen Montezanaria ¿Tú quieres bailar? ¿Tú quieres gozar? ¡Aquí está tu santiagero! Con estas lindas canciones, Ceder, saludamos a nuestros hermanos de la región huancabelica ¡Nos esperan nuestros hermanos de la región Ayacucho! Para ti, Javiera Ramos Pero sin llorar, sin llorar, madrina ¡Pasa la cervecita, madrina! ¡Salud, salud! ¡Escucha! ¡Feliz aniversario! Distrito Paso Para todos los distintas autoridades ¡Vamos, señor Casio Quinta! ¡Siguiente a punta! ¡Y para todos! ¡Para todos los distintos de Pazos! ¡Feliz aniversario! ¡Te lo dice tu santiagero por excelencia! ¡Edo Rivaña! ¡Edo Rivaña! ¡Feliz aniversario! 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 Adiós Villafuerte Romero, vamos, vamos, vamos César Villafuerte, Andrea Romero, toda la vida por pasos Para Carmen Montes, ¿cómo está Carmencita Montes? En Huancayo, toda la vida ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Seguimos imparables ¡Báilate, gózate, báilate! ¡Eder! Muy buenas tardes, Eder y Maia de Villa Tintán, muy buenas tardes A toda la gente linda que sigue enganchándose a esta hora de la tarde Gracias a los amigos de mi sede de cultura Estamos en esta bonita oportunidad llevando nuestra música Nuestras costumbres, nuestras tradiciones que identifica Sobre todo a nuestra provincia de Tayacaja Eder, buenas tardes Buenas tardes, Jordi y Jordicha Buenas tardes, Raíces Andinas de Chimpachimbino, Mariosos Noábar Muchísimas gracias al Ministerio de Culturas Por este apoyo, por estar presente en este momento con tu amigo Eder Lima y Arabia Tintay A ver, seguimos con los saludos, también les hago llegar saludo muy especial para mis madrinas Erlinda, Antonia, Lorenza Peñalosa, toda la vida por Colcabamba Tanto cariño, tanto aprecio que nos tiene mucha gente Eder Y ahorita vemos pues los comentarios a través de las redes sociales En verdad, cuántas personas nos extrañan y extrañan nuestras costumbres Que es lo primordial, el Santiago que identifica no solamente al departamento de Huancablica Sino también pues a todo el país entero Nuestra patria está identificada por nuestra marinera Nuestro Santiago Sobre todo el Valle del Mantaro Lo baila y lo goza De este estilo nuestro Santiago Que hoy por hoy pues ya no hay temporada exacta Para bailar nuestro Santiago En cualquier momento Lo bailan, lo disfrutan, lo cantan Y qué bonito Queremos agradecer una vez más Nosotros seguimos Adelante con más éxitos A pesar de las circunstancias que estamos pasando Pero no podemos parar Porque la música es parte de la vida La música da alegría A todos los corazones A todos los hogares peruanos Con bastante cariño Con ese sentimiento Que viene de lo más profundo de nuestros corazones Cantamos estas canciones, Ceder Claro que sí, Ornita También quiero hacerle llegar la invitación oficial Para este 19 de marzo a las 6 de la tarde Vamos a estar en una transmisión virtual Juntamente con nuestra compañera del arte, Chinita de Oro Vamos a estar con el respaldo total de Mercurio Producciones Mercurio TV Y con su página oficial de tu amigo Eder Lima Y ella de Villa Tinta Sobre todo queremos resaltar esto Y gracias pues a toda la gente linda Que en verdad nos apoyan Dan el respaldo musical Y hacer llegar pues No es fácil llegar a todos los hogares En verdad En estos momentos nos sentimos muy alegres Muy contentos Y gracias al gestor El señor Mario Suaznávar Chimpa Chimbino Y sus raíces andinas Sin más preámbulos señores Todo está listo Vamos a continuar Con el espectáculo musical Con cariño Tu santiagero por excelencia Desde la ciudad incontrastable de Huancayo Aquí está Él es Eder Limaya de Villa Tintay Adelante maestro Roger Aguirre Exitazo Exitazo señores Exitazo golazo musical Ahora te con mucho cariño Hola Ahora te con mucho cariño Kevin Sánchez y Mache Toda la vida para los Estados Unidos Tuguito Ubaldo Yo quiero saber dónde están Quiero saber con quién están Yo quiero saber dónde están Quiero saber con quién están Quiero abrazar a Peña Y no puedo porque me están Quiero abrazar a Peña Y no puedo porque me están Quiero abrazar a Peña Zapatón, 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 zapatón Zapatón, zapatón, zapatón Baila, baila, baila Besamos a goza Zunguzúa de Villa Tintay Gándale, 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 gándale Qué bonito No quiero verte llorando No quiero verte llorando Todo mal a casa se paga No quiero verte llorando Todo mal a casa se paga No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz Solo quiero que seas feliz Solo quiero que seas feliz Feliz cumpleaños Jardín Gutiérrez Toma Chaycuí, toma Chaycuí, toma Chaycuí Toma Chaycuí Un placer Chaycuí Para los cinco residentes de Circu Bamba Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ahí están los cinco residentes de Circu Bamba Bailando, gozando Un día tú me dijiste que te casaras conmigo El amor no es eterno, tarde o temprano se acaba El amor no es eterno, tarde o temprano se acaba Óscar Guaripanda, leprisa Guarisol Vamos a Nostino Rodríguez Nélida Alvarado Ochoa Oye Yeldi, Moreno Medrano Eso, eso, eso Para su vida quema José de la Cruz Así, así ¿Cómo te quedas loco? Jalaberme con tu hermano ¿Cómo te quedas loco? Jalaberme con tu cuñal ¿Cómo te quedas loco? Jalaberme con tu vecina ¿Cómo te quedas loco? Jalaberme con tu hermano Sigue, 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 sigue Y es el son Romar Ferrer El Santiago ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué me estás por morirte! Un amor imposible Mi corazón llorando Estás por un amor Crescione Mi corazón sufriendo Estás por un amor Que no mereces Para ti Con mucho cariño Padrino William Pariona Amo a Jaspaya Marilu de Abril Chanca Esther Clara Cabrera Amo a Elizabeth Baila, baila, baila Pasamos a goza La gente linda De caliente Y los amigos Allá en Pisco ¡Salud! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Viva, vino, vino! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Miradme a pura y activar Aquí Como me dolor Tú mi tristeza Miradme a pura y activar Aquí Como me dolor Tú mi tristeza Tarde llegué a tu vida Tarde, muy tarde Llegué a tu vida Ahora Ahora estoy llorando Para mis amigos De Mercurio Producciones Oye José Benito Ana María Santaña Oye Papicha Pasa la cervecita pues La gente está diciendo Que tú te casas mañana Que tú te casas mañana Te casas La gente está diciendo Que tú te casas mañana Te casas Ojalá logres amarlo Como tú te casas mañana No te casas mañana No te casas mañana No te casas mañana No te casas mañana Un día lo pagará Ya lo verás Y sé Que las lágrimas De un amor Se pagajaron Un día lo pagará Oye Néstor Ya no llores Así, así Vete, vete Vete, vete Traicionera No quiero volver a verte Engañaste mi corazón Nunca vuelvas a buscarme Vete, vete Traicionera No quiero volver a verte Engañaste mi corazón Nunca vuelvas a buscarme Feliz cumpleaños Orlando Lima y ya Toda la vida Por Guayla Cucho Traducciones musicales Quillincha Y el Ministerio de Cultura Arriba nuestro folclor Sigue, sigue, sigue Muchas gracias Muy bien Muy bien Como todo inicio Tiene su final Simplemente agradecer A toda la gente linda Que han compartido Y han estado detrás De las pantallas Y nosotros agradecidos Infinitamente A nombre del Ministerio de Cultura A nombre de Raíces Sandinas Gracias a producciones musicales Quillincha Heidi Producciones Le decimos Muchísimas gracias Hasta una próxima oportunidad Dios mediante Chao Audio